¡Sigue el rotundo éxito del Circo Tíbolo Internacional y su llana! ¡Véalo en Avenida Champañat, frente a Real Plaza, de lunes a viernes, en una sola función! ¡Ocho de la noche, sábados y domingos, dos funciones, seis de la tarde y ocho de la noche! ¡Señoras y señores! Presentando el musical teatral en vivo de Coco y sus amigos, lanzadores de cuchillos, la reina de Lula Hula, las águilas humanas, el elefante más pequeño del mundo y los mejores payasos. ¡No te pierdas el espectáculo del Circo Tíbolo Internacional, por corta temporada, en Avenida Champañat, frente al Real Plaza, auspician, restaurantes El Tío Johnny, cevichería Ingrid y snacks La Suyanerita!